Bueno, es claramente un clima electoral muy distinto del que había hace cinco años. Hoy los votantes están en una situación de país diferente. Es una novedad para el Frente Amplio tener que hacer una elección con una evaluación, por ejemplo, de la situación económica negativa desde su propio partido. Lo hizo la primera vez cuando gana Tabaré Vázquez, pero donde la situación económica era mucho más negativa que ahora, pero había otro partido. Hoy el Frente Amplio está en el gobierno y tiene que mostrar a la gente que está preocupada por la economía indicadores de cambio, de mejora, cuando están en los dos lados. Está en el lado de tratar de convencer a aquellos que están un poco enojados y a la vez en el gobierno. Entonces es un lugar difícil de defender. Hace cinco años y hace diez, cuando gana Mujica, la evaluación de la situación económica era mucho mejor. Entonces no era un tema que tuviera que pelear el candidato del Frente Amplio. Con lo cual eso ya genera una situación de partida diferente. La preocupación por la inseguridad también es fuerte. Lo había sido anteriormente, pero a medida que se van acumulando gestiones, ya la gente empieza también a cansarse de las mismas caras y de las mismas respuestas en temas de seguridad. Por otro lado, otra novedad es que no hay un candidato tan fuerte como había en las elecciones pasadas. Mujica había sido un buen presidente, de alguna manera invitaba a los frentistas, porque tenía una buena evaluación de gestión, a votar al frente. Y aparecía Tabaré Vázquez, que había sido el antiguo presidente, con un liderazgo muy fuerte, se había retirado con una evaluación de gestión muy buena. Entonces los dos ayudaban. Hoy la situación es diferente porque Martínez no tiene la imagen ni la popularidad que tenía Tabaré Vázquez. Y Tabaré Vázquez no ayuda tanto a Martínez en imagen como lo ayudó Mujica él, porque también la evaluación de su presidencia no es tan buena como lo era hace cinco años la de Mujica. Eso del lado del Frente Amplio. Y eso explica por qué la baja de intención de voto. Hace cinco años el Frente tenía una intención de voto casi diez puntos por encima de la que tiene hoy. Y eso hacía que el partido también fuera diferente. Hoy con diez puntos menos o un poco más en algunas encuestas, y además con un candidato que si bien es bueno y no estoy hablando mal de Martínez, no es Tabaré Vázquez, bueno, es un partido mucho más difícil para el oficialismo. Del otro lado la oposición está en una situación bastante similar de la que estaba hace cinco años, lo cual puede ser bueno o malo. Los candidatos del Partido Nacional, más o menos los más grandes son los mismos. La oposición en estos cinco años no ha perdido intención de voto, pero no ha logrado captar todavía a los indecisos o a aquellos que votaron al Frente Amplio hace cinco años y hoy no quieren volver a votarlo o están enojados y no saben si lo van a votar. Con lo cual no ha crecido a pesar de que su rival decreció. Entonces desde ese punto de vista puede ser negativo porque no ha logrado convencer. Positivo, bueno, no ha perdido intenciones de voto. Entonces arranca del mismo piso, del mismo lugar que arrancaba hace cinco años. El Partido Colorado hace cinco años estaba también bastante mejor de lo que está ahora, pero claro, tuvo una crisis después de las elecciones y hoy está en un momento de repunte. Y si bien no llega a esos niveles, cuando uno viene creciendo, está como en carrera, está con el empujón de ese crecimiento, puede ayudarlo a llegar a niveles similares de votación de las que tuvo en las elecciones pasadas. Y luego hay una novedad o hay dos novedades. Por un lado el Partido de la Gente que es nuevo y no estaba hace cinco años y viene a llenar un nicho por ahora pequeño de gente que no se conforma con las opciones actuales, pero que además ve en un candidato diferente y muy focalizado en el tema de la seguridad una opción. Entonces eso es una novedad. Y la otra novedad es la conformación de esta nueva opción que es la alternativa, donde el Partido Independiente, que ya viene desde hace varias elecciones, marcando no mucho, pero siendo un lugar donde aquellos inconformes con las otras opciones encuentran un lugar interesante y tienen una representación parlamentaria interesante, se junta con gente que se va de los otros partidos, sobre todo del Frente Amplio y del Partido Colorado. Esto es una novedad, como un nuevo frente de centro-izquierda con una propuesta alternativa al frente, con sus cuestionamientos al frente, pero que también tiene una conexión con algunas ideas de izquierda y eso hace que muchos frentistas desencantados o ex votantes del frente puedan encontrar ahí una alternativa o una opción interesante, con lo cual es una novedad que hay que ver qué pasa en los meses siguientes con la campaña. Los partidos menores que alcanzaron representación parlamentaria no parecen haber crecido significativamente respecto a la elección pasada, pero bueno, ellos tampoco todavía han tenido el espacio. Hay que ver qué pasa. Estoy definiendo como la situación de arranque, cómo arrancan todas las distintas alternativas, opciones o partidos que van a estar jugando. Y estamos en diciembre, donde la gente ya se desenchufó, se va de vacaciones o se desconecta un poco de la realidad más cotidiana de la política y de la economía, pero también el desafío es mantener en el verano cierto movimiento, cosa que cuando arranquen con fuerza en febrero la gente ya esté como en tema o en sintonía. No fingimos todo, no fingimos nada.